Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección gamers en donde hoy cumplimos 6 años, si para muchos que no saben la sección gamers partió justo en un día como hoy en esta subida del video, primero de octubre del 2014 y en esta ocasión para celebrar este sexto aniversario de esta sección que mejor que jugar un juego que curiosamente también está de aniversario, hoy vamos a jugar a Fortnite, así que sin más triángulos, vamos con el gameplay. Bueno chicos ya estamos listos, uh miren eso, esto no estaba antes con el tema de los aviones escoltando en este autobús, justo estamos en el aniversario, de hecho eso coincide también con el aniversario de la sección gamers que cumple 6 años, Fortnite cumple 3 años, muy bien chicos es hora de saltar, hay algún villanito aquí cerca, no, hay alguien aquí, oh si hay uno, hay uno, pero lo voy a tener que armar lo más rápido que pueda, oh oh, alguien me cae, alguien cayó conmigo, oh este está más cerca, atentos ahí está, mira ahí está, corre corre rápido, no toma, toma 20, no cogió el arma, Alcance a matar Alcance a matar Con el simple hacha A ver aquí Mira, mira, nos encontramos con un vehículo Ah, sí, mira Recordemos que aquí Tenemos posibilidad de andar en vehículo Acelere el chofer Acelere el chofer Ten cuidado con derraparse y no chocar Te dije que no chocaras ¿Qué pasó? No, no sabía que tiene Límite de combustible, me lleva el champ A ver, ¿puedo Buscar otro vehículo? Porque ya a la estación De servicio no voy a llegar, ¡Nica! A ver si puedo ir en otro vehículo A ver, salete de ahí Será mejor que voy a conducir Un camión ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? Sí, se queda sin combustible Al camión Ni al camión me ha demorado ni menos de 5 minutos Y ya tiene baja gasolina ¿Sabéis qué? Mejor no, me voy Y ojo que aquí hay un vianito Ojo que acabo de Sí, sí, acabo de pillar uno Lo tengo en la mira Ahí está ¿Qué rayos fue eso? Vamos a picar por aquí Uno por acá Otro por acá Otro por aquí Otro por aquí Otro por acá Ya está ok Tranquilo, tranquilicense ¿Me hace que hay un cofre? Buenardo Buenardo Pero y la pistola Tengo solo Esta escopeta Una pistolita Una pistolita chaya Espera ¿Idea mía? ¿O alcancé a ver un villanito? No Falsa alarma Falsa alarma Sí, 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 sí Está ahí, está ahí Está Apúrate Entra, entra, entra Estoy 100% acorraladísimo Voy a cerrar Voy a escaparme aquí Voy a escaparme aquí Apúrate, apúrate, apúrate Ahí estoy Aquí estoy Aquí estoy protegido Sí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Muérete, muérete, muérete 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 No Me salvé la vida Me salvé Madre mía Lo acabo de matar Cuando quedan apenas 48 De HP Uh, uh Mateo un villanito Faltan 50 más A la mierda Quiero, quiero ver Cómo es su forma de disparo A ver Hey Hey Hay uno acá Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Este tiene la escopeta Listo Otro menos Saltando como unos delfines Mira, me parezco Parezco delfín saltando Después te digo Ah, que habían dos Corre, 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 corre Voy a, voy a irme al agua Ahí está Ahí está Voy a, voy a curarme Se podrá No, que estoy ¿Qué hice? Me hice una distracción Me hice una llamada de atención No, 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 no No quiero eso No, no, no Ay 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 Hola madre Aquí Voy a curarme un poquitito Me está disparando Pero Amansalva este hombre Mira, ya anda Y por ahí viene la zona Ahí viene Chicos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya prepárense 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 El arma Prepárense El arma Prepárense El arma Al ataque No 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 Con escopeta De corralera Me lleva El chample Mira Franco Tirador Como un sniper Y Me encontré Con este Benditas Ah Espérate Mira, 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 mira Que hay un villanito ¿Vieron eso? Ahí va Ah Me desviaron Están enfrentando Contra los secuaces Atención Que aquí Va ¡Aaah! ¡Esos hechos! ¡Perro! No te puedo creer Este ha sido Uno de los hechos Más grandes ¡Au! Y me acabo de quitar ¡19! No te puedo creer A ver, señor reactor Ponga el replay Ponga el replay Que ponga el replay Este es una jugada De dioses Ahora lo urgente Ahora lo urgente Mi personaje favorito Mi personaje favorito Yo soy Crude Bueno, por ser Por ser mi personaje favorito Te voy a dejar morir Ahí está, ¿ve? Por ser mi personaje favorito Te voy a dejar morir Mira Yo soy Vamos a tener que correr Lo más rápido que pueda Porque mira Los villanitos Ya están arriba Están disparando Por todos lados Hay villanitos Por doquier ahora Voy a preparar con esta Otro eliminado Bien, 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 bien Otro eliminado Aquí hay otro Ese Otro Muy bien, muy bien Muy bien Vamos bien Vamos bien, chiquillo Vamos bien Ey, ey, ey Está disparando Con un sniper Cuidado ahí Más derechito Uh, aquí está el otro Aquí está el cuarto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está disparando? Le doy una condición Si en este En esta partida No gano Porque ya quedan Seis villanitos Si no logro Bueno, me da igual Vale la pena En este video Porque aquí nunca gano Los gameplays Cuando grabo Es verdad Ya, chicos Aquí No sé si voy a quedarme agachado Hasta que quieren menos personas Quedan solo Cinco villanitos 346 minutos más tarde Vamos a estar esperando Aquí un buen rato Mira, aquí veo un villanito Que está Huyendo por su vida Desde una El ojo de la tormenta Uy, no Me quedan 14 segundos Para encerrar la zona No me gusta eso Y era Este es una buena ubicación Mira, ya está Mira, ya está Mira, ya está Vamos, corre, corre, corre Oh ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Ahí está No No La lecera No tuve ni siquiera tiempo Para apuntar bien a ese tipo Fue bonito Mientras duró Bueno chicos Bueno chicos Ahí está entonces Este gameplay de Fortnite Que no pude ganar Ni una partida Cuéntate una nueva Esperemos que lo hayan disfrutado Este especial de aniversario De la sección gamers Aquí en NBC Televisión Chile Si te votó Dale like Y no olviden suscribirse A mi canal De YouTube Nos volveremos a encontrar Hasta el próximo video Gameplay Si Dios quiere Chau chau